Yo te he tirado los pesos, por estas ricotas te doy pasta y queso Si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas Se culo es una amenaza, ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema, porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya su tía ya llevó a la querella, no me eches la culpa, culpa es la vida Yo me enredé, y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé, pero sí sé que rico la pasé Llego a la medianoche, apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba, antes que fueran las doce Llego a la pasamos anoche, sé que falle y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana, diré que no me conoce